Digo que te pido a que no soy, el día que acabas y yo le vamos a entrar Le hicimos la caravana, le estamos igual Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC Le da la alegría, alegría a mi corazón Lo único que te pido al menos yo Decía que acabas y yo le vamos a entrar Le hicimos la caravana, le estamos igual Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC Le da la alegría, alegría a mi corazón Chabá, chabé, no somos como los putos del TBC ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.